Amor de una noche También las palabras desnudan del alma Mostrando del cuerpo todo lo que adentro guarda Sueño de aventuras, de muela en rutina Ebrío de hastío, son náufrago de la vida Amor de una noche, sueño sin frontera Se va como ha venido y siempre un vacío deja Romance es muy breve, de una noche sola Reclamo no tiene y herida el alma llora Estrellas fugaces, viajeros cometas Callito de luna que dura una noche apenas Atajo en la vida, huir de la cena Amarga mentira para la soledad tregua Amor de una noche, sueño sin frontera Se va como ha venido y siempre un vacío deja